Somos mierda para el Estado, somos basura para una sociedad de mentalidad burguesa. Somos la escoria y ese es nuestro orgullo y nuestro existir. No formar parte de la mentira, de la hipocresía, de la mediocridad y del conformismo, de esta borreguil y apática realidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú creas que actituden son contra de armada libertad Orgullosos, borrachos y dudos Mostra moral en su voz Manteniendo la pose idiota De soberanía superioridad Patrita de grenzaña Violencia de grenzaña Estética de limpieza Estética ciudadana Aquí existen antipasistas Antipatriotas Antirracistas Aquí existen antipasistas Antipatriotas Antirracistas En la casa de grenzaña Haut de la calle de grenzaña La casa de grenzaña Pude la calle de grenzaña Vida Vida La casa de grenzaña Vida Yen Off Como Se redonean de nuestras miserias Iniquidades de una tierra violenta Las mentiras que atuden las conciencias El ser humano es ahora una herramienta Todas las mentes que están adormecidas Que no piensan más en sí mismas Siembran y cosechan su propia crueldad Cegados y subidos en su única ambición Cárceles, tribunales, estados, policiales Burocracia infernal, gobierno, presos Todo está creado para el acomodado Y para que a nosotros nos tengan maniatados La libertad parece un sueño tan eterno Mis riesgos hermanos están encerrados No puedo ser totalmente libre Hasta no ver robos de nuevo a mi lado De soporta esta sociedad Y su asquerosa manera de pensar Mientras ellos no sufran y padezcan Solo les importa poder juzgar Y en su reino tan frágil como alquil Hay nada hipocresía y la falsedad Pero nosotros seguimos resistiendo Nos claudicaremos y en el sueño eterno Tiene 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 el sueño eterno ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 la現在ación es una nueva posición, la fuerza decidida Fuerza uncieta... Pitalo Derecha Fuerzas al palco Fuerza de siluencia Pooo Ledé ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el sonido! ¡Fuerte la tierra! ¡Kalípta y Amigo! Más que, más que, más que, más que, más que Más de izquierda, quítate lo tanto, más de izquierda, quítate lo mismo, más de izquierda, quítate lo tanto, más de izquierda, una flor que viene a tu cara Apagate la elección, apagate la elección Apagate la elección, apagate la elección Apagate la elección, apagate la elección ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca se va a ver No más Después de un imperio De derrubar Deberir la pieza Aquí Quiero poder Para poder Me voy a acabar Aquí no más Cuidado de ti Y esperar Hace parte de él No me amanecer Onde se va a ser Saber vai mudar Hace toda vez para ser destruída E quem vai partir No por enquanto Te acerco a ver No más Después de un imperio De derrubar Deberir la pieza Aquí Deberir la pieza Para poder Me voy a acabar No más Cuidado de ti Y esperar ¡Ah! 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 ¡Apuntos! 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 ¡Apuntos, actualmente! ¡Suscríbete al canal! 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 Salida de la realidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!